Ambas partes acordaron desarrollar y utilizar en conjunto materiales audiovisuales históricos. Shen Haixiong, el presidente de CMG, y Dobro Deyev, presidente de VGTRK, fueron los signatarios y pronunciaron discursos durante la ceremonia. En la ceremonia, VGTRK compartió con CMG una serie de videos históricos recientemente descubiertos. El material audiovisual muestra el progreso del pueblo chino en su resistencia contra la invasión japonesa durante la guerra de agresión de Japón contra China. Según el acuerdo, ambas partes establecerán un mecanismo de comunicación para compartir material histórico audiovisual relativo a cada país. Además, las dos cadenas se comprometieron a producir documentales y material cinematográfico para ambos medios que se promocionarán en sus respectivas plataformas. CGTN en español.